Estás preciosa. Hola, Marifin. Oigan, no haber sabido que hubieran regalado el estilo. Margarida, bellísima. Sí, nos hubiéramos hablado un poquito. ¿Verdad? ¿Cómo estás? Yo de querido. Un gusto conocerte. Y Bon Montero sorprende a los habitantes, y es que el día de hoy, Y Bon Montero ingresó a la casa de los famosos, y estuvo conviviendo con los habitantes, con quienes platicó, y hablaron sobre cómo ha sido su experiencia dentro de la casa, Y Bon también compartió cómo fue para ella el vivir también dentro de la casa de los famosos, y todas las cosas que tuvo que pasar en su temporada. Y Bon se tomó el tiempo de conocerlos un poco y escucharlos, sobre sus experiencias dentro de la casa de los famosos, y tuvo la oportunidad también de conocer el cuarto fuego. ¿Y ustedes cómo están? ¿Listos ya para ese final? Bien. No saben el revuelo que hay afuera. ¿De verdad? ¡Qué maravilla! ¡Está espectacular! Siéntanse de verdad muy orgullosos, de haber logrado llegar hasta ese momento, porque no es fácil. O sea, yo siempre, para mí fue un proceso difícil. Yo lo sé. La casa fue complicado. Yo lo sé, yo lo viví contigo. ¡Ay, qué codo! Y mira que aunque siempre tuve como la convicción y la certeza de que yo iba a resultar ganadora, porque yo así lo visualicé desde el principio. O sea, yo hice mi maleta diciendo, ¿y dónde está Rome? ¡Rome! ¡Ay, no me lo sé! Se fue arreglar. Se fue arreglar. ¡Claro! Sí, amiga. ¡Ay, qué rico! No, de sábado. Plaste y dice... Siempre, yo siempre. ¿Cuántas veces hiciste la maleta? ¿Cuántas veces te nominaron? Ay, ya habría sido como unas cinco veces. A mí ya nueve veces. De verdad, Lucena, bueno. Yo soy una de las más nominadas de Préstica Rube. ¿Verdad que sí? También Alicia en su temporada fue de las más citadas. Ah, ¿de verdad? Alicia Machado. Las más nominadas. Pero sí, yo me acuerdo que desde que hacía mi maleta, platicando con mi hija, decían, no mami, ¿cuándo ganemos? ¿Por qué vamos a ganar? Y siempre lo visualicé. Yo me despertaba en la mañana y era, soy la ganadora. Soy la ganadora. Y me proyectaba y me veía con los brazos en alto diciendo, soy la ganadora. Durante el tiempo es bien difícil porque hay situaciones, límites que te sobrepasan y dices, ¿qué hago aquí? Yo la viví especialmente cuando hiciste algo con las habichuelas encima de la mesa que vinieron y te lo revolcaron así también. Esto lo vi como una falta de respeto. Estuvo bien fuerte y mira. Eso a mí me dolió mucho porque tú le hiciste como que por tu hija. Claro, le hice un regalito con frijolitos bien bonito. Pero yo también, o sea, estaba segura que en algún momento me iba a despertar y eso ya no iba a estar. Y que no lo iba a tomar personal porque al final, de cuentas, yo ya lo había hecho con mucho amor, yo lo había proyectado, yo se lo había demostrado a mí, ya se lo había dedicado. Lo he hecho hecho está. Ya sí, no pensé que fuera la forma, obviamente. Pero es que eso es parte de lo que se vive aquí o que uno vive al límite, de pronto explotas de cierta manera en la que de repente dices, ¿qué hice? O sea, estuvo bien, estuvo mal. Pero lo padre de todo esto es que al final de cuentas eres legítimo con tus sentimientos y con lo que tú sientes, con la presión. Pero también es reconocer también que lo hiciste mal, también saber perdonar. Sí, sí. Como ha sucedido aquí, han sucedido muchas cosas. Eso es algo, mira qué bonito que tocas en ese punto, Maripili, porque es algo que yo puedo exaltar de esta casa. Ha sido una casa conflictiva, ha sido una casa difícil, fuerte. Un poquito. Un poquito, un poquito, pero lo padre ha sido que han tenido como esa libertad y esa seguridad de poder decir, no quiero estar más en este cuarto. Si hay lealtad, si hay este, ¿cómo se llama? Pues sí, las alianzas, que funcionan muchísimo, por supuesto, en los proyectos. Fue una de las cosas con las que yo no jugué. No pude jugar porque fue bien difícil. Y aquí son las cosas que digo, ok, qué padre que dijiste, bueno, en ese momento no quiero estar más aquí. Con permiso, claro, están dimes y dibetes, pero bueno. Ni modo, es parte, parte de, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Uf, ya dos días, ¿no? Sí, yo creo que ya ahorita también estamos mucho más tranquilos también, o sea, como que preparándonos psicológicamente para lo que viene, porque en realidad...